Procesión de la borrifquita del Domingo de Ramón, en Almería. Esta es la guardería de los nazarenos, que desde pequeños le inculcan el amor a la Semana Santa. La guardería de los nazarenos, que desde pequeños le inculcan el amor a la Semana Santa. Ya por allá asoma la borrifquita. La guardería de los nazarenos, que desde pequeños la campesilla. La guardería de los nazarenos, que desde pequeños le inculcan el mundo de las conoces. Esta es la procesión de los niños. De fondo se oye el himno de España porque estará saliendo ya la Virgen del templo. La Virgen del templo se oye la Virgen del templo. La Virgen del templo se oye la Virgen del templo. La Virgen del templo se oye la Virgen del templo. La Virgen del templo se oye la Virgen del templo. La Virgen del templo se oye la Virgen del templo. La Virgen del templo se oye la Virgen del templo. La Virgen del templo se oye la Virgen del templo. La Virgen del templo se oye la Virgen del templo. La Virgen del templo se oye la Virgen del templo. La Virgen del templo se oye la Virgen del templo. La Virgen del templo se oye la Virgen del templo. Ahí está el pavilero encendiendo sus velas ¡Aplausos! 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 ¡Blanco y madulado! ¡Baldito! Y arreglado muy fino con unas flores muy bonitas ¡Baldito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!